Mi hija se enfermaba tanto por tener el piso de tierra y le da mucha diarrea y con bastante tos, pero cuando me dieron el piso ella se mejoró tanto, ya no se enfermaba de la tos ni del estómago, ni la diarrea. En América Latina y el Caribe aproximadamente 50 millones de personas viven sobre un piso que es predominantemente de tierra. Imaginen, ¿qué significa eso para cada una de esas familias? Mi casa es de tierra y se mojaba tanto y mi nena se enfermaba mucho por eso. Ante realidades como esta, Hábitat para la Humanidad propuso a FISEM unir esfuerzos y a finales de abril del 2022 lanzamos esta iniciativa regional que se llama 100.000 pisos para jugar. Con apoyo de aliados en toda la región, estamos convencidos que para el 2028 habremos sustituido 100.000 pisos de tierra por pisos de concreto en viviendas que son muy, muy vulnerables. Esta iniciativa tiene sus orígenes hace más de una década, cuando Hábitat para la Humanidad Nicaragua implementó un programa local al que ellos llamaron Un Piso para Jugar. Cambiar el piso de tierra por un piso de concreto genera un gran impacto en la vida y en la salud de los niños. Hay estudios que señalan que al cambiar un piso de tierra por uno de concreto, las infecciones parasitarias se reducen hasta en un 78%. Los casos de anemia se reducen hasta un 81% y los casos de diarrea se reducen a la mitad. Además, el desarrollo cognitivo de los niños puede aumentar a partir de un 36%. Antes, cuando tenía el piso de tierra, ella se enfermaba cada 15 días, cada 10 días. Pero cuando me dieron el piso, ella cada dos meses se me enfermaba. Pero poco a poco, ella ya no se enfermaba. Para finales de julio del 2023, por medio de la iniciativa 100.000 pisos para jugar, hemos logrado que más de 3.500 familias en Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana hayan sustituido los pisos de tierra de sus viviendas por uno de concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más de 17.500 personas que hoy habitan esas viviendas y tienen una mejor calidad de vida y una mejor salud. Estamos convocando a todos los aliados de la región, del sector privado, del sector gubernamental y a los individuos para que se unan a esta iniciativa. Juntos, la meta de 100.000 pisos para jugar será una realidad.